Muy buenas chicos, que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de Illuvium Illuvium es uno de los juegos más esperados del mercado cripto o sea, es un juego que se ve muy bien, es un juego que está en la red de Ethereum y es un juego muy esperado y que tiene mucho FOMO entonces, hoy vamos a hablar de la beta, han abierto ya la beta para que nos podamos inscribir no todos vamos a poder tener acceso a la beta, vale, de hecho hay que reñar un formulario y dependiendo de si les gustas o no, les caes bien o no al equipo de Illuvium pues tendrán acceso a la beta, ¿no? entonces, bueno, antes de nada quiero decir que vamos a repasar un poco el proyecto de Illuvium para quien no lo conozca y os voy a enseñar como poder solicitar la beta aunque es muy muy sencillo, entonces, bueno, Illuvium pues es un juego play to end que corre sobre la red de Ethereum y bueno, es un juego que se ve muy bien es un juego estilo Pokémon donde, bueno, vamos a tener nuestros personajes NFTs y vamos a poder luchar contra otros equipos tiene algún modo también de mundo abierto que están desarrollando y bueno, la verdad es que hay poquita información porque al final es un juego que todavía no ha salido es un juego que todavía ni siquiera está en la beta pero bueno, ya tenemos la beta privada para poder solicitarla a ver si tenemos acceso entonces, Illuvium, como he dicho, un juego de la red de Ethereum si vamos al precio del token, que es el ILV, pues vemos que actualmente está cayendo obviamente esto viene acarreado por el mundo, o sea, por el ecosistema cripto como está ahora de hecho, el precio del Bitcoin sigue cayendo este mes el precio de Ethereum, que es donde está la red de este juego, sigue bajando también por lo tanto, el token de Illuvium sigue bajando de forma consecuente, ¿no? entonces, bueno, al final esto va un poco arraigado por el mundo cripto aún así, mirad el precio del token, que son 5.000 dólares, perdón 500 dólares, que es algo bastante grande para ser un token de un juego y bueno, básicamente, pues ya han sacado la beta, ya nos podremos registrar y podremos intentar tener acceso para jugar lo antes posible, ¿no? yo todavía no la he pedido, la voy a pedir con vosotros en este vídeo, ¿vale? para que veáis cómo se hace y nada, básicamente tenemos que ir a este enlace, le pinchamos aquí y nos redirigirá a este enlace si no está registrado, pues nada, tenéis que darle aquí donde pone registrar o registrar con vuestro correo electrónico, contraseña la contraseña tiene que ser mayúscula, minúscula, así que hay caracteres raros y también tener un mínimo de largo de contraseña, ¿vale? para que lo sepáis, por si tenéis una contraseña sencilla que sepáis que no la va a coger porque tiene que ser una contraseña larga, ¿vale? y una vez que estemos registrados, que esto, bueno, no tiene mayor cosa entraremos a este enlace, ¿vale? que es play.illuvium.io barregister lo dejaré como siempre abajo en la descripción y nada, pues aquí nos dice que es un formulario donde tenemos que intentar un poco convencernos porque queremos la beta del juego, ¿no? yo, por ejemplo, he puesto bueno, que ahora lo veremos bueno, este es el formulario, ¿vale? que tenemos que rellenar, que yo ya lo tengo relleno listo para enviar, todavía no lo he enviado y nada, básicamente, el Discord Username tenemos que poner nuestro Discord Username que tenemos en nuestra cuenta de Discord, ¿vale? pues nada, simplemente lo copiamos, lo pegamos del Discord y ya tendríamos aquí nuestro Discord Username es importante que pongáis el Discord correctamente tanto el Username como en lo que es el ID que va detrás, ¿vale? o sea, todo, todo el Username lo tenéis que poner esto es porque seguramente, posiblemente nos avisen o por Discord o nos avisen por Mail, ¿vale? así que eso es importante luego, en cuanto a las especificaciones de nuestro dispositivo de nuestro ordenador bueno, yo he puesto Medium aunque quizá haya que poner Medium High esto es porque si claro, si tú tienes un ordenador un poco mediocre y, por ejemplo, aquí en donde las especificaciones de la gráfica, ¿vale? si tú tienes una gráfica, pues integrada, por ejemplo que no es una gráfica es una gráfica integrada en el propio ordenador o la gráfica es muy muy antigua directamente no te van a dar acceso a la beta seguramente porque al final este juego seguramente necesite potencia gráfica que es un juego que va... se ve muy muy visual y es un juego que es un motor gráfico bastante grande, ¿no? entonces, bueno pues ponéis aquí vuestra gráfica, ¿vale? y luego un poco la experiencia o por qué queréis pedir esta beta, ¿no? yo, por ejemplo, he puesto que soy un youtuber donde, bueno, hablo del mundo de las criptomonedas y que quiero hacer vídeos de Illuvium para mi canal, ¿no? y le he puesto aquí el channel, ¿vale? en mi canal de YouTube y, bueno, le dándole las gracias entonces, trabajaros un poquito esto, ¿vale? poner, pues yo que sé que soy... no, a ver quien sea youtuber, que ponga ese youtuber quien sea jugador, que ponga ese jugador si tienes un canal de Telegram con seguidores y analizando tal pues también lo puedes poner intentar un poco pues dar un poco algo de vosotros, ¿vale? para que el... la gente que se encargue de seleccionar quien va a aprobar la beta antes, pues os dé un acceso a uno u otro pues dependiendo de lo que pongan aquí, ¿vale? así que nada le indes todos los datos y, bueno, le damos a registrar que yo, de hecho, no lo he dado y... y ya está tendríamos el... el registro hecho nada, simplemente tendremos que estar atentos al correo y atentos al Discord para ver si... pues si hemos tenido acceso a la beta o no cuando lo diga, ¿vale? yo espero... yo espero tener acceso y... y... si tengo acceso pues os traeré algunos vídeos para que lo podáis ver y nada, pues este es Illuvium es un juego, ya digo muy, muy esperado es un vídeo... es un juego que se ve muy bien, perdón y... y nada a ver si tenemos suerte lo podemos traer al canal y... y así le echáis un ojo así que nada si a alguien le toca la beta pues oye, dejadme los dos comentarios que me gustaría saberlo a ver si alguien ha tenido suerte y... y nada como siempre si te ha gustado el vídeo oye, dale a me gusta me ayudaría un montón suscríbete al canal de YouTube para no perderte ningún vídeo y como siempre nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!